La Dirección de Regulación Sanitaria de Licea anunció que se mantiene la recepción de protocolos por parte de propietarios de comercios que deseen reiniciar sus actividades para su validación y verificación, por lo que se trabaja con un amplio equipo técnico para dar respuesta rápida a las y los empresarios de la entidad. Así lo dio a conocer el director de esta área, Octavio Jiménez Macías, quien informó que hasta el momento se han validado 250 protocolos, principalmente de restaurantes y hoteles. Asimismo, dijo que diariamente se reciben entre 80 a 100 peticiones de reapertura. Hasta el día de hoy se han publicado en la página oficial www.aguascalientes.gov.mx diagonal coronavirus, los protocolos sanitarios para hoteles, restaurantes, guarderías, centros de culto, aeropuerto, central camionera y servicio de autotransporte. Sin embargo, señalaron que en conjunto con el equipo de expertos ya se trabaja en un protocolo general que pueda cubrir a la mayoría de los giros comerciales, mismos que podrían lanzarse en los próximos días. Estamos trabajando, ya lo habíamos mencionado en uno genérico, donde obviamente no tengamos que hacer un protocolo para una zapatería, una ferretería, un planario, etc. Un protocolo que obviamente cubra la mayoría de las actividades. Si tenemos por alguna situación de riesgo trabajar en uno específico, lo haremos. Estamos trabajando al 100% para que obviamente todos tengan la misma oportunidad de la reapertura de su actividad económica. Con imágenes de Guillermo Luevanos para Informativo, Adrián Martínez.